Estands, talleres, actividades, ponencias y celebraciones mostraron la realidad de servicio de la Iglesia en Valencia en el segundo encuentro diocesano de laicos. Con el lema ¿Qué buscáis? el encuentro estuvo dirigido a todas las personas con inquietud de colaborar en la diócesis. En él participaron feligreses de parroquias, miembros de movimientos, asociaciones, hermandades y cofradías. La zona de Estands, instalada en la calle Palau junto al Palacio Arzobispal, reflejó las distintas realidades de la diócesis, agrupadas bajo las delegaciones diocesanas de apostolado seglar, caritas e instituciones caritativas y sociales, pastoral familiar y enseñanza. Elegir la religión para nuestros hijos creo que es algo fundamental en nuestra vida y que nunca nos lleva por mal camino, sino todo lo contrario. Nos hace dar un sentido a nuestra vida como debería ser, digno, consiguiendo el máximo de felicidad e intentar hacer el bien a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y sobre todo basarnos en el mensaje del amor de Jesucristo. Entro dentro de las nuevas generaciones, creo que es una plataforma muy bonita para que las familias conozcan un poco o se acerquen más a la educación religiosa y bueno, simplemente creo que es importante dar a conocer luego ya que cada uno decida. Pero bueno, es algo que me habían invitado y yo con mucho gusto vengo para apoyar esta iniciativa. Igualmente hubo varias ponencias programadas a modo de experiencias tanto en el Palacio Arzobispal como en la sede del Arzobispado de la Calle Avellanas. El encuentro incluyó la celebración de una vigilia en la catedral que fue presidida por el Cardenal Cañizares en la víspera de la Solemnidad de Pentecostés, en la que también se conmemora el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglaro. El arzobispo alentó a los cristianos laicos al apostolado activo en la Iglesia porque urge y apremia en la nueva evangelización. Sois particularmente llamados a llevar la renovación de nuestro mundo, de la humanidad, y a ver a cabo la obra de evangelización. Desde aquí hago a todos los filhos cristianos leícos de la diócesis una llamada premiante y urgente a que se unan sin ningún temor a la obra de evangelización. Su tarea primera, inmediata, es poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. La vigilia contó con la intervención del coro diocesano del Movimiento Juniors y fue transmitida a través del canal YouTube de la Catedral de Valencia, donde se conserva su grabación.